¿Cómo está el consumo en la Argentina? ¿Cómo está el consumo en la Argentina? Ya ha crecido un 1% en volumen de ventas. Otro movimiento que está vinculado también con lo que estás haciendo vos con tu tarjeta de crédito. Mirá lo que está pasando con el plan Ahora 12 del gobierno. 33.000 millones de pesos ha ya registrado movimiento desde que empezó el año pasado. Esto nos muestra entonces que el consumo está bien. Si no, tendrían más promociones. Claro, los zapatos. Le mandamos ahí un saludo a la gente de Carla Danelli que te admira, Antonio. Te ven siempre. Subió un 9,6% a la venta de autos usados. Acá no puedo decir nada. Estamos hablando ya de un consumo que no está vinculado con el chiquitaje, con esta compra que te digo de zapatos o indumentaria. Un poquito más, los que tienen un poquito más de dinero se están volcando a renovar sus autos. Y esto es lo que está sucediendo entonces con el consumo que vemos que por lo pronto, con estos datos que según Antonio son incomprobables, bueno, nos dan cuenta de que por lo pronto se sostienen. Si no está detrás una universidad, es incomprobable. Massachusetts, te lo debo la de Massachusetts.